Música Gabriel Carvin es la promotora de la cervecería artesana y ecológica Laudas, en la cooperativa La Somiada, de Soneja Castellón. Desde una mirada hacia la economía social y solidaria, esta cervecería utiliza materias primas ecológicas de pequeños productores para elaborar productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y con las personas, desde la siembra y hasta la elaboración de la cerveza. Una iniciativa que reivindica un mundo rural vivo y dinámico, con arraigo al territorio, creyendo en el crecimiento basado en la equidad social, la igualdad y la protección del medio ambiente. Música